Atención, una mujer lideraba una red de microtraficantes. 15 personas que integraban esta banda fueron atrapados durante un operativo. Esta organización traía droga desde Colombia y la distribuía en toda la capital. Su centro de acopio era el barrio San Isidro en la ciudad de Quito. Todos los miembros de esta organización tenían funciones específicas. Unos compraban la droga en Colombia, otros la transportaban. Otros distribuían y otros la comercializaban en las calles. Más que el tema de la cantidad de droga, el volumen de droga que hemos incautado, lo fundamental es la desestructuración, el haber desbaratado esta estructura criminal que venía haciéndole bastante daño a nuestra capital. La banda estaba liderada por una mujer. Bajo sus órdenes estaban 14 personas. Todos fueron detenidos en el operativo denominado San Isidro. Traficaba la droga desde Colombia. Hacían una especie de almacenamiento en bodegaje en la ciudad de Otavalo y luego era transportada a Quito. Esta organización delictiva distribuía las drogas a lo largo del distrito metropolitano de Quito. Desbaratamos estructuras y esto ya viene hace nueve meses gestionando ante la fiscalía. Es decir, hay casos y casos ya de esta gente que han hecho este tipo de cosas anteriormente. Durante los allanamientos los agentes policiales encontraron diversas evidencias que los vinculan con el delito de microtráfico. Son ocho meses en el un caso y cinco meses en el otro caso aquí de Guayaquil. No se puede decir que está terminada, pero la gran cantidad de delincuentes están detenidos y continuamos trabajando en eso. Las autoridades responsables de la seguridad sostienen que la guerra al tráfico y microtráfico está declarada. Tenemos un total de incautación de droga de 72.06 toneladas en lo que va del año 2016. Con estos operativos se busca brindar tranquilidad a los ciudadanos. Cleber Aranda, Gama Noticias.